¿Por qué no? Se nota que no me quieres Y yo me dedico al alcohol Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar Y a tu olvidarme de aquella trampa, de aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar Y no quedarme sin esperanza, sin esperanza tal vez ¿Por qué vos? Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol, amor, amor Palmas, 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 palmas Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba mi gente Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar Y a su olvidarme de aquella trampa, de aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar Y no quedarme sin esperanza, sin esperanza tal vez Porque vos, se nota que ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol, amor, amor Música Y yo me dedico al alcohol, amor, amor, amor Y yo me dedico al alcohol, amor, amor, amor